Hola, ¿cómo andan? Bueno, justo estaba improvisando un ratito sobre escala menor, a partir de Do, en este caso. Y entonces, bueno, hoy correspondería hablar un poco sobre las escalas menores. En la otra entrega hice sobre escalas mayores, entonces vamos a hablar y vamos a ver cuáles son algunas de las escalas menores sobre las cuales tocamos o trabajamos. Bueno, vamos a empezar con la escala menor antigua o escala menor natural, en este caso Do. Do menor antiguo, tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor, séptima menor, tónica. Esta sonoridad, este sonido, es de la escala menor antigua o menor natural también. Algunos le dicen menor pura. Bueno, coincide con el sexto modo griego, ¿sí? Son las mismas notas. Luego tenemos la escala menor armónica, donde la séptima nota está ascendida. Hasta acá igual que la anterior, ¿no es cierto? La antigua. Y tiene esta ascendida, ¿sí? La séptima nota se asciende. Es una séptima mayor. ¿Sí? Este... Bueno... Ahí construí una frase sobre esa escala. Después está la escala menor melódica, que asciende de una manera y desciende de otra. Y es... De esa manera se hace mucho más amable para entonar, en el caso de los cantantes, ¿no? Asciende de esta manera, con sexta y séptima ascendidas, y desciende... Con sexta y séptima descendidas. Sonido muy interesante, muy utilizadas todas son, ¿eh? En el mismo párrafo pueden aparecer las tres hasta ahora vistas. Después está la escala menor bajiana, que asciende con estas notas... Igual que la que acabo de tocar, que es la melódica. Pero desciende... Manteniendo esas notas ascendidas. Estuve tocando un poco sobre esa escala. Es muy interesante para cuando nos acompañan con un acorde sexta y novena, no un menor séptima, porque acá la séptima es mayor y patea. Estas serían las cuatro escalas menores más utilizadas en el sentido de escalas. Ahora vienen los modos también, que hay modos menores. Por ejemplo, el segundo modo, el modo griego estoy hablando, es un modo menor. El nombre es el modo dórico, ¿sí? Y es este ordenamiento. Es una escala menor con sexta mayor y séptima menor. Esa es la sonoridad de la sexta mayor. Y después nos quedaría menor locria, que sería el séptimo modo. Es este ordenamiento. Efectivo para los acordes menores con la quinta disminuida. Bueno, espero que les sirva esta información. Siempre está en cómo las vamos a utilizar, no es solamente la escala. ¿Qué ordenamiento de sonidos vamos a hacer? Y todas estas escalas, puedo yo usarlas, siempre de acuerdo a la armonía que tenga atrás, pero sin, con absoluta libertad, ninguna es excluyente. O sea, yo puedo improvisar... Combinándolas de diferente manera. Bueno, espero que les sirva, si les interesó, suscríbanse al canal y si no se comunican conmigo a través del mail que aparece arriba de la pantalla. Y bueno, nos estamos viendo. Un gran abrazo.